¡Cumpleaños feliz que deseamos estar aquí! ¡Cumpleaños marina! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla! ¡No vas para la vela! ¡Ay! ¡Cumpleaños feliz! ¡No, trastocador, dijo! ¡Ay! ¡A lo van a picar tan poquitos! ¡Yo quiero ver a por ahí! ¡A ver! ¡Pedro! ¡El cuadro de la caminadora! ¡A ahora tienes! ¡El bombado de un tiro! ¡A ahora tienes! ¡Suscríbete!